¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy platicaremos sobre 5 porteros jóvenes italianos que tuvieron un gran desempeño durante la temporada pasada y que seguramente darán mucho de qué hablar en las próximas semanas, meses y años. Por supuesto, forman parte del grupo selecto de jugadores que podrían sumarse al nuevo proceso de Roberto Mancini al frente de la selección italiana. Comenzamos con Guglielmo Vicario. Uno de los jugadores que más sorprendieron en la temporada pasada en Serie A fue el portero Guglielmo Vicario. El guardameta de 25 años se convirtió en una de las grandes figuras de un Empoli que logró la salvación con antelación. Vicario disputó 38 partidos de Serie A, recibiendo 70 goles y dejando su arco imbatido en 7 ocasiones. Su grande espunte y talento no ha pasado desapercibido y el jugador, cuya carta pertenece al Cagliari, es pretendido por equipos como Napoli, Lazio y Fiorentino. Marco Carnesechi. El Cremonese logró volver a la Serie A tras más de 25 años y el joven portero Marco Carnesechi fue uno de los responsables. El jugador de 21 años disputó 36 partidos, dejando su arco en 0s en 9 ocasiones y promediando apenas por encima de un tanto por partido. Este joven portero es el titular de la selección sub-21 italiana y parece cuestión de tiempo para que se ha convocado por Roberto Mancini al primer equipo. Su carta pertenece a la Atalanta y ha sido vinculado con clubes como la Lazio durante el mercado veraniego. Federico Brancolini. Uno de los jugadores más destacados de la cantera de la Fiorentina, jugará su primera temporada en Serie A. Federico Brancolini es un portero de 20 años, pieza clave en el equipo primavera de la Fiorentina, el cual quedó séptimo la temporada pasada. Brancolini disputó 29 partidos, recibiendo 49 goles y coleccionando más de 2.600 minutos de juego. Su gran nivel le hizo convertirse en uno de los primeros fichajes de leche en su regreso a Serie A. Stefano Turati. A sus 20 años, Stefano Turati se convirtió en un inamovible de la Regina en Serie A. Este joven portero logró hacerse con la titularidad en poco tiempo, demostrando una gran seguridad, liderazgo y reflejos. Disputó un total de 22 partidos, en donde recibió 29 goles y tuvo 8 vallas invictas. Su carta pertenece al Sassuolo y todo parece indicar que volverá a ser cedido la próxima temporada, con el Procinone como uno de los clubes más interesados en ficharlo. Federico Ravaglia. Producto de la cantera del Boloña, el joven de 22 años Federico Ravaglia tuvo una gran temporada en el Procinone de Fabio Grosso en Serie B. Ravaglia fue titular durante gran parte de la temporada, coleccionando 27 partidos, con 30 tantos recibidos y 9 arcos invictos. Ahora, el Boloña deberá decidir si regresa al primer equipo como tercer portero o le busca a Cómodo nuevamente para ganar mayor experiencia.